Se viene el clásico, el Pacífico, entre Chile y Perú, con más ruido que fútbol porque los dos vienen de una racha de lesionados, de poco poder ofensivo, de convertir goles y con la necesidad de tener que sumar de a tres. Reynoso se consolida, Berizo dirá adiós, eso lo sabremos el 12 de octubre, pero quédate hasta el final, acompáñame porque en este video vamos a estar analizando cómo llegan sus equipos, puntos débiles, puntos fuertes, datos que te voy a estar compartiendo muy interesantes y que lo tenés que saber, y también qué espero yo acerca de este cruce por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas. Revisando la actual tabla de posiciones, Perú se encuentra en el puesto número 7 en la tabla y Chile en la octava posición. Los dos tienen un partido empatado y una derrota, pero por diferencia de goles, Perú está por encima de Chile. Recorremos que a Perú solamente le convirtieron un gol y a Chile le convirtieron tres goles. Y acá me quiero detener un poco antes de comenzar con el análisis y es que escuché por todos lados gente indignada con la selección peruana porque en las estadísticas tenía cero remates al arco. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender a la hora de poder interpretar las estadísticas y eso es el contexto. Con la cantidad de bajas por lesión, con una plantilla que no estaba en su mejor momento ni físico ni futbolístico, con un expulsado a los 30 minutos de partidos y con el feature que le tocó a Perú en estas dos primeras fechas que era ir de visita a Paraguay, recibir a Brasil en casa, pero que venía de una goleada. Ahora con todo eso, ¿la estrategia era ser más ofensivos que defensivos? ¿Era ir a patearle el arco a Brasil? ¿O después de que te expulsaron un jugador salir a buscar el partido y tener buenos números en el ataque? Y bueno, está claro que no. Tenemos que entender de que se arman estrategias para cada partido, para cada rival, de acuerdo a las circunstancias, de cómo viene el equipo y de los jugadores con los que contás. Y está más que claro que conociéndolo a Reynoso, el planteamiento fue mucho más defensivo de neutralizar al rival y tratar de mantener el arco en cero, porque por lo menos eso te asegura un punto. Y en este tipo de partidos, de eliminatorias o americanas, si tienes que ser mucho más racional que emocional, porque obviamente que a todos nos gusta que el equipo sea más aguerrido, que vaya al ataque, que haga muchos goles, que lo intente, porque claro, es una buena imagen para la hinchada. Pero no siempre resulta lo mejor, no siempre se puede. Y por este planteamiento que fue tan cuestionado, porque bueno, no queda otra sinceramente, hoy Perú está por encima de Chile por la diferencia de goles. Quizás hubiera sido como todos esperábamos o queríamos ver en el terreno del juego, Perú hoy tendría muchos más goles en contra. Revisando el historial de los últimos cinco partidos de estas dos selecciones, ya sea por Copa América, eliminatorias o amistosos internacionales, Perú tiene tres partidos ganados sobre los dos de Chile. Sin embargo, por eliminatorias o americanas, de visita, Perú no le puede ganar a Chile, por lo menos desde 2003 hasta la fecha. ¿Será que se romperá la racha? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Puntos fuertes y débiles de Perú y Chile. En estos dos primeros partidos, el equipo Incaico, en cuanto a porcentaje de posesión de la pelota, ocuparon el puesto número 8 en la tabla con el 39% superando a Ecuador y Bolivia, que son dos de los equipos que juegan sumamente vertical. Mientras que Chile ocupó el puesto número 5 que compartió junto con Uruguay con el 50% de tenencia. Así que de local y con la necesidad de tener que ganar, ya sabemos qué se puede esperar. En cuanto a remates al arco, la Roja hizo 7 disparos, de los cuales convirtió un gol y recibió 3. Por su parte, Perú no hizo ningún remate al arco, y ojo que acá no se tiene en cuenta los remates desviados o los que pegaron el palo, y solamente recibió un gol. Teniendo la misma cantidad de puntos, al final, ¿quién fue más efectivo? Por eso digo de que hay que saber interpretar muy bien las estadísticas. En la construcción del juego, la selección peruana aún está en duda porque fue poco y nada. A pesar de que no era la prioridad, pero no encontró un buen socio para Paolo Guerrero, que dependía de lo que el depredador pudiera hacer. Si bien demostró que aún está en vigencia y toda la jerarquía que tiene, pero no solamente con la selección, sino también lo que está haciendo en la Copa Sudamericana con LDU, que prácticamente lo puso en un pie en la final, no encontró los ocios para poder elaborar el juego en el tercio o final del campo, o poder jugar al contragolpe, porque los que tenían que hacer llegar la pelota estaban faltos de fútbol, de ritmo, el caso de Canchita, de Carrillo, que si bien Carrillo fue muy importante para darle la pausa al equipo cuando lo necesitaba, está lejos de aquella versión más explosiva de regates que estábamos acostumbrados a ver tiempo atrás. Un Rui Díaz, que no fue el mejor acompañante para Paolo, que no se supo nada de él hasta que Brasil convirtiera en gol. Buscaron jugar al contragolpe a través del pase largo al hombre, porque Guerrero tampoco te va a correr al espacio, y que eran anticipados siempre porque Brasil ya conoce el juego de Perú, porque poco podía ser Paolo con la marca encima de Marquiños, un antipolo con tareas mucho más de responsabilidad táctica defensiva, y que el equipo también tuvo altos porcentajes de pases hacia atrás, porque no lograba encontrar profundidad. Joao Grimaldo, el jugador de Sporting Cristal, que todos queríamos ver jugar, nos dio algunas pinceladas como para ilusionarnos, pero tampoco pasó más que eso. Con Piero Quispe, Darrigo, Justin Alarcón, Jairo Concha, hay alternativas para la construcción del juego, pero todavía no han tenido minutos. Para la selección peruana fueron partidos más de sacrificio y trabajo que de creación de juego. De hecho, el mapa de la posición media de los jugadores peruanos frente a Paraguay fue prácticamente en su propio campo hasta con Paolo en esa zona. Frente a Brasil, un poco más adelantado, pero hasta la línea de compromiso que es hasta donde la canarina te deja jugar antes de salirte a presionar. En cuanto a Chile, está claro que no están en su mejor momento. Han perdido hace varios años este poder ofensivo que tenían, y de hecho han retrocedido cuatro puestos en el ranking FIFA luego de esta fecha doble. Ni Alexis Sánchez ni Arturo Vidal están en su mejor versión, que son los jugadores más experimentados de la roja, así que sin duda que esta puede llegar a ser una fecha para romper la racha. A lo mejor, pobrecita, ella piensa que es así. Frente a la selección uruguaya, que lo superó en todas las líneas, se le dificultó bastante poder entrar al área, teniendo que recurrir a disparos a distancia o centrando para poder conectar algún cabezazo, que bueno, que después terminó con el gol de Vidal de rebote, o si no también recurriendo a las individualidades de Brereton y Valdés para poder generar algún tipo de peligro por las bandas. Ambos estuvieron por encima de los siete puntos de valoración de su rendimiento por el sitio Soft Escort en los últimos dos partidos que jugaron, con altos porcentajes de duelos ganados, pero bueno, no pudieron ser muy efectivos. Así que cuidado Perú con esta versión de Chile, con remates desde afuera. Con Colombia lo intentó mucho más, fue más incisivo, le llegó por todos lados, sin embargo tampoco la suerte los acompañó, y que también debajo de los paros se encontraron con Camilo Vargas, que tapó absolutamente todo, y que también fue elegido entre el once ideal por la fecha doble de la Comebol. Chile lo buscó más por las bandas, sobre todo por el sector izquierdo, como muestra el mapa de calor, donde tiene jugadores más desequilibrantes, el caso de Brereton, que fue imparable en velocidad y potencia física en esa zona, con pases claves de gol, pero que bueno, tampoco estuvieron acertados sus delanteros. Alexis Sánchez cerrando debajo del arco increíblemente, pero bueno, de hecho Alexis no está teniendo ritmo competitivo en el Inter, y por otro lado también Arturo Vidal, que tuvo que ser reemplazado, y que actualmente es baja por lesión. En la fase defensiva, sin duda que la fortaleza más grande de Perú ha sido su arquero Pedro Gallese, que fue figura en estos dos primeros partidos. Ahora no sé si es tan bueno que digamos, porque esto significa de que te están llegando, que te están batiendo el arco, y que estás dejando muchas facilidades defensivas a los rivales. Pero por otro lado, esto lo llena de confianza al arquero, también a sus jugadores, de saber que ante cualquier error, tu arquero está en buen nivel. Y si revisamos las estadísticas, Pedro tuvo casi el 90% de salvadas por partido, y 8 paradas realizadas. Y ahora se viene lo complicado, porque si bien el estrategia o el planteamiento de Reynoso fue más defensivo, no significó que Perú lo haya jugado bien, porque no tuvo buenos números en las estadísticas. Más bien se debió también a malos aciertos del rival. Y a vos te digo que si quieres ver más análisis con datos y estadísticas de tu selección, suscríbete a este canal, porque voy a estar subiendo mucho más videos. De los 10 equipos que compiten, Perú estuvo en el puesto número 9, en cuanto a recuperación en el balón, muy bajo este porcentaje. Acá arriba podemos ver a Brasil, pero obviamente que ellos tuvieron bajos porcentajes en recuperación, porque tuvieron más la pelota y más tenencia del balón. Por lo tanto, iban a ser bajos sus porcentajes. En cuanto a duelos defensivos ganados, es decir, estos que se miden a ras de suelo o en el juego aéreo, para poder mantener o recuperar la pelota, se ubicó en el puesto número 8, al igual que en las interceptaciones del balón. Y en cuanto a entradas exitosas, a media tabla. Si a Perú no le convirtieron más goles, fue por bloqueos, despejes o paradas de Pedro Gallese. Hubo aciertos del técnico, con algunos cambios, el caso de Tapia como central, porque mejoró el nivel, y también la simpleza de Aldo Corso, que tiene muchísima efectividad en su función. En cuanto a las transiciones del rival, a Perú le costó muchísimo el retroceso. De hecho, le valió una roja víncula, y también los dos goles que convirtió Brasil, que bueno, después fueron anulados por fuera de juego, pero le ganaba las espaldas con facilidad. Así que mucho cuidado también con Chile, porque tiene dos laterales que son muy habilidosos, que desequilibran mucho por esas zonas, y que también tienen altos porcentajes de duelos ganados por esas bandas. Quizás, ¿por qué no? Sea el momento de ver, por lo menos un rato, a Sony. Porque justamente, los de Reynoso, donde más faltas cometen, es en esas zonas, donde tienen que recurrir a ellas, para contrarrestar sus carencias, y donde Advíncula y Marcos López, fueron los que más faltas cometieron. Chile seguramente lo tiene bien estudiado, contra Colombia fue donde más atacó, y posiblemente vayan por ahí. En cuanto al pressing, es decir, la intensidad que tiene el equipo, para recuperar la pelota, tras la pérdida de la misma, es el equipo chileno, el que tiene los valores más altos. Con respecto a Chile, mostró muchas falencias en esta fase de juego, sobre todo frente a Uruguay, que los armó completamente, con pases a un toque rápido, veloces y en profundidad, que además le llegaron por todos lados. Flojas actuaciones, salvo de Gary Medel, el experimentado de defensa de la roja, que hizo varias salvadas. Y también en este partido sufrió mucho por las bandas, con Darwin Núñez, que en carrera, lanzado en velocidad, con toda la potencia y la habilidad que tiene, no lo podían parar. Dejaron espacios para patear desde afuera, sin salir a presionar o bloquear al disparo, permitiendo que el rival lo hiciera con total libertad, y que llegara el gol de Valverde. Así que, es una buena oportunidad, por qué no, de que Jotun pruebe desde afuera. La lista de convocados de los jugadores, ya ha sido anunciada, en algunos casos, de aquellos que están en el extranjero, otros del torneo local. Viendo la previa de estos partidos, y conociendo al técnico peruano, que le da prioridad más a lo defensivo, sobre todo por todos estos problemas, que acarrea la selección peruana, yo creo, desde mi punto de vista, va a ser un partido mucho más reñido, típico de clásico, disputado en el medio campo, tratando de mantener el arco en cero, y jugando al contragolpe. En cuanto a Chile, tiene esta necesidad, de tener que salir a buscar el partido, porque está de local, porque se juega la continuidad a Berizo, y porque tiene que mostrar otra imagen. Lo veo con muchas más posibilidades, de otorgar ventajas al rival. Por lo que ahí, Perú tiene que estar muy atento, y aprovechar las pocas oportunidades, que pueda llegar a tener. Donde la clave va a ser, el pase largo y preciso. Pero, me encantaría saber tu opinión, si crees que Perú sea capaz, de romper esta racha, de ganarle a Chile en su casa. Déjamelo saber aquí abajo, en los comentarios. No te olvides, de suscribirte a nuestro canal, dejarnos tu manita arriba, compartir el video, porque es la forma que tienes de apoyarme, para seguir creando más contenido como este. Y también te invito, a seguir viendo más videos, en mi canal. Chau chau.